que han hecho reservas de enmiendas a dicha sección. En primer lugar, debatimos una única enmienda reservada por el Grupo Parlamentario Mixto, la Agrupación de Diputados del Prescres, que es la enmienda número 105. Para la defensa de la misma, tiene la palabra su portavoz, señor Benito, por tiempo de dos minutos. Buenos días. Los regionalistas vamos a decir lo mismo en todas las intervenciones. Lo que queremos son acuerdos, lo que queremos son consensos y lo que queremos es mejorar los presupuestos. A partir de ahí, vamos a hablar con todo el grupo de la Cámara. No nos duelen prendas. Estamos dispuestos a hablar, porque aquí lo que interesa son que los intereses de los ciudadanos estén por encima de los intereses de los partidos. Y a ver si de una vez por todas somos capaces de ser generosos todos, empezando nosotros a dar ejemplo de ello. Esta enmienda creo que la han presentado tanto el Grupo Izquierda Unida como el Grupo Socialista. Cooperación al Desarrollo. Hacemos una enmienda de 1.600.000 euros. Nosotros creemos que lo que ha hecho el Grupo Socialista es de una cantidad mayor, si no recuerdo mal, 4 millones, y lo que ha hecho Izquierda Unida es menor en cantidad, me parece. Nosotros estamos dispuestos a que, en vías de que se incremente el dinero que hay para la cooperación al desarrollo, que creemos que es fundamental la solidaridad, y Extremadura ha tenido siempre una gran solidaridad, con otros pueblos más necesitados. Estamos dispuestos a pactar con los grupos que han presentado enmiendas y llegar a un acuerdo, incluso retirar la nuestra, si fuera necesario, siempre que se mejore la cantidad que nosotros hemos puesto. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Benito. Turno de fijación de posiciones para los restantes grupos parlamentarios. En primer lugar, Izquierda Unida-Bredesíes va a hacer uso del turno. Gracias, señoría. Relucen al turno. Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Escribano Sánchez tiene la palabra por tiempo de dos minutos. Desde el escaño, señoría. Sí, señor presidente. La enmienda que presenta el Prescres, nosotros tenemos, cuando salga, cuando me toque a mí el turno de palabra para hablar de cooperación al desarrollo, prácticamente va incluida y es de mayor cantidad la que tenemos. Por lo tanto, nos reservamos al final del debate a ver qué es lo que hacemos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Escribano. Por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, la señora Rubio Díaz tiene la palabra por tiempo de dos minutos. Gracias, presidente. Buenos días. Para fijar posición respecto a la enmienda al estado de gastos presentada por el Grupo Parlamentario Prescres, decirle, que ya se lo dijimos en la propia comisión, el planteamiento que usted hace y lo motiva en el incremento de fondos para poder desarrollar más proyectos de cooperación, solicitando la baja en el servicio 01 y 05, concretamente materiales y suministros y otros, lo cual lo hace inviable desde el punto de vista económico, porque supondría afección a servicios esenciales que afectarían y pondrían en riesgo el normal funcionamiento de ese ámbito dentro de la Consejería de Administración Pública. Por ese motivo, se rechaza la enmienda. Muchas gracias, señora Rubio. El proponente de la enmienda tiene la palabra por un minuto para cerrar el debate. Desde el escaño, señoría, tiene la palabra. Lo que, insisto en lo que he dicho antes, intento, creo que la cooperación y el desarrollo es fundamental y creo que los tres grupos de la oposición podremos llegar a un acuerdo en este punto. Esperaba la decisión del Grupo Popular en este punto, como ya lo dijo en comisión, con lo cual no me ha extrañado, pero sí pido a los tres grupos que hagamos lo posible por ponernos de acuerdo y que se incremente el dinero que hay en el presupuesto para la cooperación y el desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Benito. Seguidamente, señorías, debatimos las dos enmiendas reservadas por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde-Síes, que son las enmiendas número 79 y 104, respectivamente. Para la defensa de las mismas, tiene la palabra, por tiempo de tres minutos, el señor Casco Ruiz. Muchas gracias, señor presidente. La primera enmienda simplemente quiere trasladar 50.000 euros a apoyo a organizaciones sindicales, por lo tanto, sin hacer mención de ninguna de ellas. Y la segunda enmienda, quitamos dinero de ayuda a la difusión de la cultura taurina. Antonio Machado creo que es la mejor definición sobre la cultura que se ha dado. Decía que la cultura es todo aquello que sirva para despertar al dormido, para despertar las conciencias, para enseñar al que no sabe. En todo caso, podríamos discutir mucho sobre si definimos o no como cultura el espectáculo taurino. Pero esta fuerza política, conocedor de los sentimientos religiosos de muchos de ustedes, quieren salvarles el alma recordándoles que el Papa Pío V, en la bula de Salutis Gregis Dominici, prohibió a eternum, para toda la vida, a perpetuidad, sin etémpore, y cito textualmente, estos bárbaros espectáculos más propios del demonio que de los hombres, así como cualquier participación ya fuera activa o pasiva en los mismos. Así que, como entiendo que muchos de ustedes compartirán nuestra sensibilidad por la cultura y por el respeto a la vida animal, y al mismo tiempo, muchos de ustedes que profesan la religión católica querrán ser coherentes con lo que dice uno de sus principales responsables, el Papa Pío V. Estamos seguros de que apoyarán sin mayor inconveniente esta enmienda que hemos presentado y espero que también la primera. Nada más. Muchas gracias, señor Casco. Turno de fijación de posiciones, señorías, por el Grupo Parlamentario Mixto, la agrupación de diputados del Prescres. Tiene la palabra el señor Benito por tiempo de tres minutos. Señor Casco, la verdad es que yo respeto muchísimo su opinión en cuanto a la cultura taurina se refiere, pero, hombre, yo creo que hay que ser también respetuosos con la gente que les gusta este tipo de espectáculos y que valoran el valor, en algunos casos cultural, entendemos algunos que puede tener. Primero, yo creo que Pío V, pues yo que soy creyente, pues creo que hay otros papas, al igual que Pío V, que metieron la pata en otras cosas distintas a vos, Toro. Déjeme usted terminar. Y por esa razón uno no deja de ser creyente. Es decir, para mí el Evangelio es una cosa y lo que dicen los papas es otra. Algunas veces estoy de acuerdo y otras no. Supongo que usted con el papa actual estará de acuerdo en muchas cosas que no estaba con papas anteriores, a pesar de que usted se declare ateo, agnóstico o las dos cosas. Gracias a Dios, como usted dice. Entonces, por eso digo que nosotros creo que la baja no procede en una comunidad autónoma donde la economía es importante, donde los espectáculos taurinos dan muchos puestos de trabajo. Hay ya una cultura de ascentral sobre este tema. Hay muchos intereses económicos que hacen que se creen puestos de trabajo. Las fiestas están muy arraigadas en los pueblos. Yo creo que no digo que vayamos a hacer nosotros una campaña a favor, pero tampoco, desde luego, estamos dispuestos a que se quite ese dinero de la difusión de la cultura autaurina. Y pienso que para aumentar los recursos de la cooperación al desarrollo pues habían otros capítulos de donde poder quitar y nosotros ahí hemos hecho uno de un millón seiscientos mil euros y con otro tipo de baja distinta sin vestir a un santo para desvestir a otro. En cuanto a la segunda, apoyo a organizaciones sindicales, ustedes se lo quitan a OCCIF. Supongo que también será una cuestión ideológica, porque no sé por qué se lo quitan a OCCIF y no se lo quitan a UGT o se lo quitan a Comisiones Obreras o se lo quitan para ir a, yo qué sé, a AMPE o a PIDE o no sé. Que no se llevará muy bien con el OCCIF y se lo quitan a ellos. No entiendo por qué para apoyar a las organizaciones sindicales hay que quitarle 50.000 por los OCCIF. La verdad es que, como no me lo ha explicado, ahora cuando salgo otra vez, si quiere me lo explica, pero vamos, tampoco entiendo muy bien por qué hay que hacer ese sectarismo sindical quitándoles a uno y a otro. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Benito. Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Escribano Sánchez tiene la palabra por tiempo de tres minutos. Gracias. 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 Buenos días, señoras y señores diputados. Lo primero es pedir disculpas, porque no quisiera yo hacer de menos al grupo del Prescred no habiendo bajado al estrado y desde el escaño haberle contestado. Era simplemente porque era una cuestión muy rápida y es cierto que estaba mirando otras cosas y me he distraído. No es que me haya distraído con su enmienda, me he distraído conmigo mismo. Y, en segundo lugar, en torno a lo que ha dicho nuestro compañero de Izquierda Unida sobre sus dos enmiendas, recordar que después, en el turno donde voy a defender las enmiendas del Grupo Socialista en esta sección, aclararle que el apoyo a las organizaciones sindicales viene recogido como enmienda nuestra y, si quieren ustedes, pues podremos tratarlo. Yo ni entro ni salgo que se le quitemos a CSI. Ahí ni entro ni salgo. Y lo de cooperación al desarrollo, saben, su señoría, que también llevamos otras cuantas enmiendas donde dotamos de cierta cantidad considerable a cooperación al desarrollo. Pero sí le puedo ya adelantar que, a pesar de que no soy taurino yo personalmente, pero ni personalmente ni mi grupo considera que, efectivamente, Extremadura es un sitio donde se hacen multitud, y ya lo defenderá mi compañero después, donde se hacen multitud de festejos taurinos y, por lo tanto, hay bastante sitio donde sacarlo y no necesariamente del apoyo a la difusión de la cultura taurina. Ya a lo largo del debate iremos viendo cómo vamos cada uno y ya decidiremos mañana a la hora de votar. Muchas gracias. Gracias, señor Escribano. Por el Grupo Parlamentario Popular, Extremadura Unida, tiene la palabra la señora Rubio Díaz, por tiempo de tres minutos. Gracias, presidente. Respecto a las dos enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Izquierda de la Unida SIE, la enmienda número 79 con registro de entrada 14.360, en la cual manifiestan el apoyo a las organizaciones sindicales y su motivación es unificar el apoyo a las mismas, decirles que el planteamiento que hacen todas y cada una de las organizaciones sindicales, hemos de reconocer la encomiable labor que desarrollan de apoyo en defensa y los intereses de los trabajadores y los empleados públicos. Y, por lo tanto, tenemos que decirles que existe partida suficiente dentro de la dotación presupuestaria por importe de 164.600 euros para abarcar todas y cada una de las ayudas a las distintas organizaciones sindicales. Por ese motivo, se rechaza. Y, en cuanto a la segunda de las enmiendas planteadas, la número 104, con registro de entrada 14.861, vamos a presentar una enmienda transaccional en tanto en cuanto presentan ustedes una baja en el servicio 05 del programa 116A por importe de 70.000 euros. Y, como ya le explicamos en la comisión, era inviable desde el punto de vista económico, porque dicha partida se desglosa en dos subpartidas, del 50% cada una. Entonces, la enmienda transaccional, que en nombre del Grupo Parlamentario se presenta, sería la siguiente. La baja sería dentro del mismo servicio del programa, pero dentro de la denominación ayudas a la difusión de la cultura taurina, en vez de 70.000 euros, sería por importe de 40.000 euros con alta a la denominación cooperación al desarrollo. En esos términos, es la enmienda transaccional que presenta el Grupo Parlamentario Popular en esa enmienda. Gracias, señora Rubio. La enmienda transaccional, señoría, que acaba de anunciar. Señora Rubio, señora Rubio, la enmienda transaccional que acaba de anunciar su señoría. Gracias, señoría. Turno final del proponente en esta agrupación de enmiendas. Señor Casco, tiene la palabra por tiempo de dos minutos. Muy bien, muchas gracias. Empiezo con la última interviniente. Nos presenta usted una enmienda, porque considera que en esa parte de ayuda a la difusión de la cultura taurina realmente solo se está hablando de 40.000 euros. Nosotros estamos dispuestos a estudiarlo. De aquí a mañana nos sentaremos y vemos si efectivamente eso es así, si estamos hablando exclusivamente de esa cantidad, si lo otro se destina a otra cosa completamente distinta y, por lo tanto, estaríamos abiertos, si eso se confirma, a poder aceptar esa enmienda transaccional sin ningún problema. Pero de aquí a mañana tenemos tiempo para verlo, para analizarlo y que efectivamente sea como usted dice. Señor Benito, no se confunda. A mí me gustan los toros. Lo que no me gustan son los toreros ni las corridas de toros. A mí los toros, es decir, el animal me gustan muchísimo. Pero el espectáculo que se emplea con ellos no, eso no, nada, ni lo más mínimo. Precisamente porque me gusta el toro, no me gustan las corridas de toros. Del mismo modo que me gustan los perros, no me gusta que se los abandone o que se los enfrenten entre ellos, o me gusta el gallo y no me gustan las peleas de gallo. Es decir, yo creo que esa es una reflexión que tendremos que empezar a hacer en esta sociedad. Yo sé que va para largo, que requerirá un ejercicio de educación cívica muy amplio. Lo cierto es que en materia de protección de los derechos de los animales, debo decirlo, este país ha avanzado mucho. Hasta hace 30 años seguía habiendo peleas de gallo, seguía habiendo peleas de perro, seguían tirándose cabras desde los campanarios, se le arrancaban a las gallinas la cabeza de una manera brutal. Todo eso ha ido cambiando porque la sensibilidad del ser humano se ha ido enriqueciendo. Y el hecho de que el toro, la corrida de toro, sea hoy un espectáculo cada vez más minoritario, que requiere cada vez más subvención pública porque no pueden hacer frente por sí solos, nos indica que hay una parte muy considerable de la población que empieza a abandonar ese tipo de fiestas que se basan en el sufrimiento de otro ser vivo. Por lo tanto, sé que esto es una cuestión de pedagogía y de cultura, pero los que estamos en contra de las corridas de toro terminaremos por ganar, afortunadamente, igual que en otras naciones terminaron por desaparecer. He citado efectivamente el precepto cristiano porque, como decía un clásico, los cristianos son muy dados a vivir como paganos, sobre todo cuando se trata de no cumplir los preceptos más rigurosos en materia de moral y de ética del pensamiento cristiano. Pero bueno, eso ya lo dejo al debate de la conciencia de cada uno. Y respecto a lo de los sindicatos, igual que no se mencionan a otros y, efectivamente, hay una partida suficiente, nosotros estamos de acuerdo con que se le destine ese dinero, pero dentro de la partida general, a CESI, a comisiones, a UGT, a quien le corresponda a cada uno lo que le corresponda, si no es la mención expresa. Igual que no se mencionan a otros, que no se mencione a uno en particular. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Muchas gracias, señor Casco. A continuación, señorías, pasamos al conjunto de enmiendas reservadas por el Grupo Parlamentario Socialista a la presente sección número 11. En primer lugar, un grupo de enmiendas que están comprendidas entre la 80 y la 84, ambas incluidas, más la 101, 102 y 103. Para la defensa de este conjunto de enmiendas, tiene la palabra el señor Escribano Sánchez por tiempo de seis minutos. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Señoras y señores diputados, voy a presentar las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista a la sección 11, Administración Pública, aquello relativo a función pública y a cooperación al desarrollo. Después saldrá mi compañero Juan Manuel Hernández para hablar de lo relativo al Servicio 05, que trata de Administración local. La primera de las enmiendas se refiere, como ya he hecho referencia en la anterior ocasión, a los apoyos a las organizaciones sindicales en materia tecnológica. Pensamos que las organizaciones sindicales, igual que otro tipo de organizaciones, requieren de cierta ayuda para ponerse a día en aquellas materias que hoy el trabajo lo hacen mucho más rápido y mucho más agradable. Y la motivación la hacemos porque son uno de los pilares fundamentales que se consagran en la Constitución y, por lo tanto, su adaptación a los tiempos laboral y profesional debe hacerse y esta nos parece una buena medida. La enmienda es la número 80 y son 30.000 euros. La segunda parte es el 114B del número 3, que es Función Pública, donde habla de la evaluación y la calidad de los servicios. De nada vale prestar buenos servicios si no pueden ser evaluados, si no pueden ser controlados y si no pueden tener resultados sobre aquello que hay que mejorar o hay que cambiar. Y las últimas enmiendas, las 82, 83 y 84, están dedicadas también en el Servicio 03 al programa 114C, que es la formación del personal de Administración Pública, por un valor las tres de 130.000. Aquí hablamos del teletrabajo, que ya lo hemos traído en varias ocasiones a comisión y a pleno. La primera de ellas es la formación, una formación especializada de personal de la Administración Autonómica, que se dedica al teletrabajo. La segunda, el valor relativo, no absoluto, pero sí relativo que puedan los elementos informáticos, porque, como saben su señoría, tienen que dotarse de los ordenadores para poder ejercitar. Y lo lógico sería que la Administración le diera o bien el equipo o bien la cantidad correspondiente para comprar los equipos. Y, por último, en sus domicilios no tienen, tampoco pagado por parte de la Administración, la contratación en internet para el teletrabajo. Esas serían las enmiendas que dedicamos al Servicio 03, que es a la Dirección General de la Función Pública. Después tenemos otras enmiendas, que son tres en concreto, que se refieren a cooperación al desarrollo y acción exterior del Servicio 06 y el programa es el 252C. Aquí de lo que se trata fundamentalmente es de incrementar los proyectos de cooperación al desarrollo, que, como saben sus señorías, en los últimos años han ido decayendo. Yo creo que los presupuestos primeros del Gobierno del Partido Popular, aquellos del 2011, fueron donde pegaron el hachazo y, a partir de entonces, se ha hecho evidentemente más fácil recortar de unos sitios y de otros. Les recuerdo a sus señorías que, en la cuestión que nos ocupa, que es la de cooperación al desarrollo, en el programa de cooperación al desarrollo, desde nuestro punto de vista hay cuatro cuestiones que siguen vigentes. La primera es la ayuda a los programas, la segunda la ayuda a la experiencia, la tercera ayuda a los proyectos y la última la ayuda a la contratación de personal. Y es inviable hacer estas cuatro cuestiones, que vienen marcando la dinámica de la política regional desde hace ya mucho tiempo, sin que el incremento se produzca y, por tanto, si no se produce el incremento, o no hay proyecto, o no hay personal cualificado, o no hay ayuda y, al final, la cooperación al desarrollo, como viene siendo la habitual, quedará prácticamente en nada. Y, para eso, hay dos cuestiones fundamentales. Por una, el reconocimiento del ser humano en la dimensión individual y colectiva y, por otra, los colectivos, las libertades públicas, la participación ciudadana y la democracia. Les recuerdo a sus señorías que el presupuesto, en materia de cooperación, en Extremadura se estaba intentando dedicar el 0,7 desde la ley que se puso en marcha, desde la legislación que se puso en marcha en el año 75 y, en lo sucesivo, los grupos políticos que han venido acudiendo a esta Cámara también han considerado conveniente, y la prueba está en las enmiendas que se han presentado, de que la cooperación al desarrollo debería significar ni más ni menos que un referente para nuestra comunidad autónoma de cara al exterior. La situación que se ha vivido en los últimos años, junto a la falta de compromiso, ostensiblemente, de los caminos que conducían a la consecución de objetivos, ha pasado a que nosotros consideremos que la cuantificación que se hace en un 0,2 de los presupuestos para consolidar en el 2014 va a suponer un arrastre de cantidades y esas cantidades van a ir disminuyendo ostensiblemente a partir del primer presupuesto que aquí se hizo. Yo creo, sinceramente, que aquí podríamos hablar de las enmiendas, pero también hay que hablar de la filosofía de las enmiendas y de la filosofía del presupuesto. Y en la filosofía del presupuesto sigo pensando lo mismo y mi grupo parlamentario, por descontado, lo mismo que pensábamos en los presupuestos del año anterior y del año anterior. Y es ni más ni menos que siguen ustedes de una manera o de otra, señores del Partido Popular, señores del Gobierno y socios y aledaños, siguen cambiando el fomento de la igualdad por el fomento de la desigualdad. Ustedes siguen creyendo en la iniciativa privada y por eso desde la iniciativa pública no se sigue apoyando las cosas. Hoy nos hemos despertado con la nueva ley de seguridad privada, donde cualquier guardia de seguridad nos va a cachar en la calle si ve que nos estamos agachando para cometer no sé qué delito que a lo mejor ni siquiera lo cometemos. Es decir, céntrense un poco porque los presupuestos son la ley más importante que tiene una comunidad autónoma y que tiene un Estado y en esos presupuestos se refleja en número realmente lo que se quiere hacer con la ciudadanía. Y perdónenme en qué le diga, señores del Partido Popular, que ustedes siguen en las mismas trece, siguen ayudando a desayudar al tercer mundo, siguen ayudando indirectamente, yo no creo que lo hagan queriendo, pero indirectamente al descrédito de los empleados públicos. Siguen creyendo que los pensionistas se puede jugar con ellos y por eso hay que hablar de los pensionistas. Siguen y siguen y siguen y hay muchas cosas que son importantes y que en estos presupuestos, señores del Gobierno, en absoluto se han quedado reflejados. Yo creo que es importante hablar de las enmiendas, pero es importante hablar de la filosofía del presupuesto y de la filosofía de las enmiendas y eso es a lo que nos tenemos que dedicar efectivamente. Muchas gracias. A continuación, en este grupo de enmiendas, turno de fijación de posiciones para los restantes grupos parlamentarios. En primer lugar, por el grupo mixto, la agrupación de diputados del Prescres, señor Benito, tiene la palabra por tiempo de seis minutos. Aprovecho para anunciar a los cuatro portavoces parlamentarios, no están presentes, pero están en las direcciones de los grupos. Por favor, es bastante complicado para esta presidencia y para la mesa de la Cámara cambiar las agrupaciones permanentemente a lo largo de la mañana para organizar los debates. Ruego que definan definitivamente los portavoces, las direcciones de los grupos parlamentarios las agrupaciones que van a hacer y nos las den como definitivas, señorías, ya que el reglamento también dice que debería haber sido antes del comienzo de la sesión plenaria. Pero ya en el transcurso de la mañana llevo, creo que esta es la segunda o la tercera modificación que estamos realizando. Bastante complejo dirigir el Pleno con tantas reagrupaciones distintas que modifican, su señoría. Por tanto, si hay que hacer alguna más, ruego, nos lo den cuanto antes, señoría, y la damos por zanjada. Gracias. Tiene la palabra el señor Benito. Señor Escribano, estamos de acuerdo en la mayoría de sus enmiendas. En aquellas relativas al TV Trabajo estamos de acuerdo en tanto la formación de los empleados como la adquisición de material informático. Tenemos nuestras dudas en esa contratación de acceso a Internet en domicilios, porque eso podría traer algún tipo de agravio, digamos, puesto que, lógicamente, el Internet no se utilizaría solamente para el TV Trabajo, se utilizaría para la vida cotidiana familiar. Con lo cual, bueno, no sé hasta qué punto esta enmienda habrá que pensarla. En cuanto a la cooperación, ya he dicho antes que nosotros tenemos una enmienda hecha de cooperación y que ustedes tienen varias que creo que tenemos que llegar a un acuerdo para que salgan aquellas que consideremos que son más beneficiosas para que los programas de cooperación internacionales salgan adelante en las mejores condiciones posibles. Luego, como sorprendentemente el Partido Popular ha rebajado al 50% las ayudas a la dilución de la cultura taurina por la transaccional que ha metido antes, pues yo me quedaba aquí un poco ya como descolocado, porque lo que ustedes hacen es repartir el dinero que había puesto el Partido Popular en presupuesto, repartirlo, quitarlo de base de ayuda de la difusión de la cultura taurina y ponerlo ya en aspectos concretos de la cultura taurina. Pero claro, ya no tenemos, no sé si eran 90.000 euros o 95.000 euros, no, ahora ya tenemos 40.000, por lo visto, según el acuerdo que ha llegado Izquierda Unida con el Partido Popular. Con lo cual, estas enmiendas difícilmente van a salir, porque resulta que nos hemos quedado ustedes y nosotros defendiendo la cultura taurina en esta Cámara. Izquierda Unida, yo ya lo sabía, porque es su filosofía y el Partido Popular, pues no sé qué pacto habrá por ahí que hayan organizado a última hora, rebajando al 50% la aportación que tenían en su presupuesto, en el que hicieron ellos. Es decir, no entiendo, la verdad es que hay cosas que se entienden muy mal aquí. Y una de ellas es esto, de que haya sido el propio Partido Popular el que rebaje su propio presupuesto ante una enmienda de Izquierda Unida. Yo me quedo, la verdad es que hay cosas aquí que se ven muy mal, se entienden mal y se cuentan mal. Yo creo que es que el señor Casco está convenciendo a los del Partido Popular y cada vez hay más antitaurinos entre sus filas, porque si no, yo no lo entiendo. Ya me gusta ese proselitismo que realiza el señor Casco, pues le está viniendo bien, ha conseguido ya que el Partido Popular reduzca la cantidad para estas ayudas. Con lo cual, bueno, pues muy bien, allá ustedes y su conciencia y allá ustedes y su presupuesto, porque lo que está claro es que por ahí, en principio, no iban los tiros. Y nada más. Nosotros, ya le digo, creo que más, principalmente, más de incremento de la cooperación o desarrollo tenemos que hablar, tenemos que ver en cuáles podemos apoyar y cuáles podemos, entre todos, discutir para que salgan adelante. Creo que es una cosa importante. Y en cuanto, ya le digo, TVTrabajo, estamos de acuerdo. Simplemente esa enmienda del internet en casa, no sé, tirría un poco en el sentido de que, lógicamente, no se va a utilizar solamente para el teletrabajo. Va a ser un… Y ahí algún tipo de agravio no sé. No, exactamente no lo tengo demasiado claro. Supongo que usted, a lo mejor, que en esto sabe más que yo me podrá aclarar ahora cuando intervenga. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Benito. Señor Casco, por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Bredesíes, tiene un turno de seis minutos sobre este conjunto de enmiendas. Desde el escaño, señoría, tiene la palabra. Sí, señor Benito, no es un triunfo mío, es de San Pío V, sin ningún genuino de duda. Respecto a las otras enmiendas, pues nosotros las analizaremos, como vamos a hacer con todas las enmiendas. Señor Escribano, las vamos a ver detenidamente y de aquí a mañana veremos si algunas las podemos considerar positivas, para que por lo menos cuenten con nuestro voto o no, en función también de las bajas. Pero nosotros estamos abiertos, como en todo, a estudiar detenidamente lo que se presenta por los distintos grupos y, además, respetamos todas las enmiendas que han presentado los distintos grupos y las estrategias que quieran llevar a cabo para que se apureben. Muchas gracias, señor Casco. Señora Rubio, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular Extrema de la Unida por tiempo de seis minutos también sobre este conjunto de enmiendas. Gracias, presidente. Para fijar posición respecto a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista y, en concreto, las referentes al servicio 03 relativo a la Dirección General de Función Pública y al servicio 06 referente a la cooperación al desarrollo internacional. En cuanto a las enmiendas planteadas, y antes de entrar en el fondo de cada una de ellas, por esclarecer algunas de las dudas que se han planteado por algún grupo parlamentario en su intervención al fijar posición respecto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, en concreto, el portavoz del Prescres decirle que, respecto a la enmienda transaccional que se presenta por este grupo parlamentario, es una enmienda transaccional que se ha presentado en Boche, que lo que pretende es llevar a cabo una modificación de las cuantías siempre y cuando se acepte por parte del grupo enmendante. A día de hoy no se ha aceptado, con lo cual seguimos manteniendo una partida presupuestaria de 98.000 euros desglosada en dos partidas del 50% para ayuntamientos y para empresas sin ánimos de lucros dentro del ánimo del apoyo a la difusión y a la promoción del mundo taurino. En cuanto a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, decir que, por entrar en el fondo de cada una de ellas, todas ellas adolecen en cierto modo de deficiencias técnicas y en muchas ocasiones hacen enmiendas que nada aportan al presupuesto porque están ya previstas dotaciones presupuestarias en el presupuesto del 2014 y en muchísimas ocasiones plantean las bajas en servicios esenciales que pondrían en riesgo el normal funcionamiento de la Consejería de Administración Pública, en concreto el funcionamiento normal de la Dirección General de Función Pública y la Dirección General de Cooperación Internacional al Desarrollo. En cuanto a la enmienda número 80, referente concretamente que pretende incrementar el servicio 03 del programa 114, en concreto apoyo a organizaciones sindicales en materia tecnológica. En nada aclara la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Socialista no aclara si lo que se pretende es un incremento concreto de la partida o si, por el contrario, lo que pretenden es llevar a cabo la creación de un proyecto específico para subvenciones a organizaciones sindicales en materia tecnológica. Hemos reconocido en anteriores intervenciones la encomiable labor que desarrollan las organizaciones sindicales. Lo vamos a seguir reconociendo y prueba de ello es ese compromiso social que, por parte del Gobierno de Extremadura, ha recogido en su propio presupuesto una dotación de 164.600 para cubrir el coste y el apoyo a esas organizaciones sindicales. En cuanto a la segunda de sus enmiendas, la 81, referente a los servicios y programas que pretenden la baja del servicio 03 y 114A, referente a gastos diversos, decirle que ya la dotación presupuestaria de SOGUA referente a lo que es la evaluación de calidad de la protección de servicios públicos, aparece ya con su dotación presupuestaria y está dentro del programa reto de la Dirección General de Administración de Tecnología e Innovación. Por lo tanto, existe suficiente dotación presupuestaria para afrontar esos gastos. En cuanto a las enmiendas relacionadas de la 82 a la 84, referente al teletrabajo, desde el Gobierno de Extremadura se está convencido y se es sensible con la formación, así como también con la adquisición de materiales y, por supuesto, también todo aquello que sea proporcionar y mejorar el funcionamiento del teletrabajo. Prueba de ello es que el programa piloto se pone en marcha en esta comunidad autónoma en 2013 y se pretende la consolidación para el año 2014 y así aparece recogido de manera y traducido en números o transcrito en números que es verdaderamente la filosofía del presupuesto a la que hacía referencia el portavoz del Partido Socialista, porque no es solamente aparecer las partidas presupuestarias, sino que se puedan hacer realidad. Y prueba de ello es que existe ya dotación presupuestaria para el ejercicio económico y que tiene, por tanto, esa dotación presupuestaria de cobertura económica para afrontar todos aquellos gastos de mejora en el ámbito del teletrabajo. Por tanto, son unos presupuestos que están preocupados por la función pública y el empleado público desde esa óptica de la cultura de la evaluación y desde la cultura del análisis de los servicios públicos que se traduzcan en avances y mejoras efectivas. En cuanto a las enmiendas presentadas por parte de este grupo respecto al servicio 06, en el programa 252C, en concreto de la 101 a la 103, hay que decir que dentro de este ámbito todo lo que afecta a la cooperación internacional tenemos que reconocer que el presupuesto del 2014, el presupuesto que elabora el Gobierno de Extremadura, es un presupuesto en el que supone un incremento notable respecto al presupuesto de 2013, un incremento de 414.200 euros para ayudas a la cooperación en un incremento de 378.000 euros. Por lo tanto, la dotación para cooperación internacional supone casi un 9,65% del total del presupuesto de la consejería, gracias a esas políticas de reducción del gasto corriente y coordinar y evitar las duplicidades entre las distintas Administraciones. Con esos datos tenemos que concluir diciendo que las enmiendas que se presentan por parte del Grupo Parlamentario Socialista son enmiendas incoherentes y contradictorias, porque afectan una vez más, como en años anteriores, a bajas y demuestran un desconocimiento absoluto en cuanto al presupuesto o, al menos, una falta de lectura íntegra del mismo y de las partidas presupuestarias y sus dotaciones económicas para afrontar los gastos y hacer realidad las pretensiones o la hoja de ruta de ese presupuesto del 2014 para la comunidad autónoma extremeña. En muchas ocasiones, en sus enmiendas y en términos generales, todas y cada una de las que hemos mencionado, afectan a servicios esenciales y afectan al normal funcionamiento de las direcciones generales en cuanto a que estamos haciendo objeto de debate, Dirección General de Función Pública y Cooperación Internacional al Desarrollo. Y, en concreto, esta última incluso pone en riesgo servicios tan esenciales, como pueden ser convenios del programa SIRUS o convenios RECES. Por lo tanto, señorías, no podemos aceptar las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista por los motivos que se han expuesto y, una vez más, han perdido la oportunidad de enriquecer el presupuesto con enmiendas coherentes y que, a la vez, hubieran supuesto aportaciones en positivo al presupuesto 2014. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Rubio. Señor Escribano, para finalizar el debate de este conjunto de enmiendas, tiene la palabra por tiempo de tres minutos. Muchas gracias, presidente. Rápidamente, lo de los toros ya lo defenderá mi compañero Juan Manuel, que para eso es de Coría. Y lo del tema del teletrabajo, señor diputado del Prescred, hombre, yo no sé si cuando están allí trabajando se pueden poner filtros en casa para que no entren en otro sitio, pero si la tarifa es plana, nos da igual. El caso es que el trabajo esté realizado. Me voy a centrar fundamentalmente en lo que les agradezco, de todas maneras, la consideración de las enmiendas, tanto al Prescred como a Izquierda Unida, y ya hablaremos de aquí a la hora de votar mañana los presupuestos y las enmiendas. En cuanto a lo que dice doña Inés, bueno, pues, mire, nosotros lo que intentamos… A ver, la diferencia entre el grupo que gobierna o que apoya al grupo que gobierna y los grupos que están en la oposición es que el grupo que gobierna tiene que saber las posibilidades que haya al modificar algo del presupuesto. Es decir, tiene que conocer de altas y tiene que conocer de bajas. Pero los grupos de la oposición solo nos interesan las altas, las que sean más altas, las bajas, no nos interesan. Por lo tanto, no lo digo personalmente, por lo tanto, de lo que se trata es de saber en qué cosas podemos modificar el presupuesto para que sirva para algo. Y en ese sentido ustedes son extremadamente técnicos. Y se cogen el programa y al lado el catálogo de tal y al lado el catálogo de tal y dicen no se puede hacer, es imposible. Pero ¿cómo que no se puede hacer? Si esto no es una oficina contable. Esto no es una oficina contable. Esta es la casa de la palabra para dar alegría a la ciudadanía, para defender la calidad de los servicios públicos, para defender que los ayuntamientos funcionen, que la cooperación sea un referente. Me estoy refiriendo a mi sección. Y evidentemente todo eso, junto con las demás cosas, será de lo que se atrate en el presupuesto. Porque lo de tratar una enmienda en concreto y saber si se puede dar de alta o se puede dar de alta me parece importantísimo. Pero más importante todavía es trasladar a la ciudadanía qué es lo que de verdad se quiere hacer. Y en ese sentido, doña Inés, en ese sentido, ustedes no luchan contra el desempleo y no tienen ninguna medida real en los presupuestos, y en estos tampoco, para luchar contra los problemas que hay en Extremadura, para reactivar la economía, para desmantelar el servicio del estado de bienestar. Es decir, son una serie de cuestiones que, sumadas, dan idea. Los presupuestos ni son buenos ni son malos. Los presupuestos son del Gobierno del Partido Popular y ya está. Y entonces, todo nuestro respeto por nuestra parte, evidentemente, porque son sus presupuestos los que van de acuerdo con su filosofía política. Nosotros somos partidarios de enmendar el presupuesto, pero también somos conscientes de que no vamos a conseguir nada si no hay voluntad política del Gobierno, del partido que gobierna y del grupo parlamentario que le sustenta. Y, evidentemente, aquí dentro del juego parlamentario, pues todos diremos, bueno, me las voy a ver de aquí a mañana, pero todos sabemos perfectamente lo que vamos a hacer. Unos desde su perspectiva y otros desde la suya. En cualquier caso, reivindico lo que reivindiqué de parte de mi grupo el primer día que esto se llevó a la comisión. Y reivindico la creación de una oficina de control, porque ya está bien que con los presupuestos aquí se aprueben y después se haga lo que a ustedes les parece. Y lo segundo que reivindico es que se ejecuten los compromisos. De nada nos vale, señores y señoras diputados, que aprobemos un presupuesto que las modificaciones de crédito lo echan al suelo y que, por otra parte, las cantidades que hemos presupuestado resulta que termine el presupuesto, termine el año y no se hayan ejecutado. Oficina de control, que no haya modificaciones de crédito, que no se pasen por la Asamblea si son a tener en cuenta. Y segundo, que se abone y que se pague lo presupuestado. Porque, si no, esto, señores y señoras diputados, no deja de ser un paripé que dura dos días con comedia y comida y cena al medio. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Escribano. Señorías, pasamos al último grupo de enmiendas reservados en la sección 11 por el Grupo Parlamentario Socialista, que son las enmiendas comprendidas entre la número 85 y la número 100, ambas incluidas. Para la defensa de este conjunto de enmiendas tiene la palabra y por dicho grupo parlamentario el señor Hernández Sánchez por tiempo de diez minutos. Buenos días. Gracias, señor presidente. Vengo a defender las enmiendas, 16 enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, enmiendas que van desde la 85 a la 100, ambas inclusive, que van dirigidas a la sección 11, con más concretamente a los servicios 05 y 06, o sea, Consejería de Administración Pública y la Dirección General de Administración Local, Justicia y Interior. Señorías, estas enmiendas vienen como consecuencia de que no ha podido ser lo que podía ser, porque otros presupuestos eran posibles. Pero ha sido voluntad de esta Cámara, de los grupos parlamentarios el que no fuera así. El Partido Popular lo que apoya al Gobierno, como no puede ser de otra manera, y el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, Verde Síes, y el Grupo Mixto, el Prescre, porque han creído oportuno no apoyar la única alternativa que en esta Cámara se ha planteado a estos presupuestos, que es la que se consumó con la enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario Socialista de esta Asamblea. En lo que refiere concretamente a esta sección, más concretamente a los ayuntamientos, decirles que las transferencias corrientes han ido disminuyendo año tras año, presupuesto tras presupuesto, las transferencias corrientes a las entes locales. Desde que gobierna el PP, en Extremadura, las transferencias corrientes a los ayuntamientos han disminuido casi 43 millones de euros. Las transferencias de capital a los ayuntamientos han corrido del mismo destino. Han ido disminuyendo año tras año, ejercicio tras ejercicio, desde que gobierna el señor Monago y el Partido Popular en casi 33 millones y medio de euros. Desde que gobierna el Partido Popular y el señor Monago, como he dicho, los ayuntamientos extremeños han tenido una minoración en sus ingresos, en sus transferencias, en torno a los 76 millones de euros menos. 76 millones de euros que el señor Monago ha quitado a los ayuntamientos, a los pueblos y ciudades de Extremadura. El programa 113A, que tiene más de cuatro millones de euros menos desde que gobierna la derecha en Extremadura, o sea, un 26,24% menos para el año que viene. El 115B ha recortado más de 10.300.000 euros desde que gobierna el Partido Popular, o sea, casi un 20% menos para el año 2014. Pero si a todos estos recortes directos les añadimos otros recortes que vienen determinados por las intervenciones, por las actuaciones que otras secciones, otras consejerías tienen en los municipios de Extremadura, esto se incrementa de manera casi escandalosa. Para los municipios pequeños y medianos, principalmente, la cosa aún es mucho más grave. Mucho más grave por el capricho, por la medida tomada por este Gobierno de quitar a las más comunidades del programa de empleo de experiencia, lo que ha dejado a los pequeños municipios en una desigualdad con respecto a los grandes, tan solamente 10 ciudades, 10 localidades de Extremadura, 7 de la provincia de Bajo y 3 de la provincia de Cáceres. O sea, 399 pueblos han quedado en inferioridad de condiciones, más de 600.000 habitantes de nuestra comunidad. Estos presupuestos y este Gobierno están, de esta manera, marginando claramente a las zonas rurales. Están generando mucho más paro en las zonas, en los pueblos pequeños que en las ciudades. Están siendo realmente marginados, porque en estos pueblos son los ayuntamientos el único recurso que tienen los ciudadanos para solucionar su situación personal. Situación de paro, de precariedad, de desamparo. Con nuestras enmiendas, señorías, queremos aumentar de una manera simbólica, más bien queremos denunciar esas políticas, pues con una enmienda de 1.900.000 euros para el Fondo de Cooperación Municipal. Otra enmienda que con un millón de euros para el Fondo de Cooperación de Mancomunidades. En este caso, compensar esa no inclusión en el programa de empleo de experiencia. Queremos, de igual modo, con otro millón de euros, compensar el recorte brutal que tuvieron la aportación de la Junta de Extremadura a la ejecución de las obras que todos conocemos, las obras de la ESA, en la participación en la compra de materiales. Y también porque hay muchos ayuntamientos, muchos, que no pueden hacer frente a ese tipo de obras porque no tienen nada para poder gastarlo en materiales, ni lo que le da la Junta, ni nada. Entonces, cuanto más se ha recortado, mucho peor para esos ayuntamientos. También queremos destinar una enmienda para la creación de un programa de formación y empleo a los jóvenes rurales. Un poco para compensar esa situación, porque es que en los municipios pequeños y medianos, en Extremadura, principalmente los pequeños, no tienen otros recursos más que los ayuntamientos. El sector servicio no existe para nada en esos municipios y están en una clara inferioridad con respecto a las poblaciones, a las cabeceras de comarca, a las poblaciones más grandes. Por otra parte, también el programa 116 ha bajado casi más de 600.000 euros, o sea, casi un 10% menos en estos últimos presupuestos. Con compensación a esos recortes, hemos presentado una enmienda que aumente la dotación para equiparar, o sea, para la formación de voluntarios, la captación de voluntarios de protección civil que compense los recortes que ha habido en años anteriores. Y ahora viene esa partida, esa partida que a todas luces el señor Benito intentaba buscar alguna explicación metafísica de por qué la ayuda a la cultura taurina, ahora, esa partida que en principio parecía una partida burda y populista al más puro estilo chavacano, pues resulta que ha sido… es que había que mirar un poquito… es que hay más en lo físico. Es que era una de las perchas, una de las perchas más claras para poder, digamos, de alguna manera negociar el presupuesto con Izquierda Unida. Esta ha sido una de las partidas perchas que ha tenido el presupuesto para negociar. Nosotros entendemos que no hay mejor ayuda a la cultura taurina que protegerla y darle seguridad y profesionalidad a todos y cada uno de los eventos, de los festejos que se celebran en torno a esta fiesta, ¿no? Creemos que la fiesta de los toros, principalmente en Extremadura, principalmente en los festejos taurinos populares, tiene un arraigo y una tradición casi generalizados. Podemos decir que nuestra comunidad, un pueblo, un festejo taurino popular. Esa es la realidad. Estamos hablando de que en este tipo de actividad intervienen muchísimos profesionales, gran parte de ellos residentes y ciudadanos de nuestra comunidad extremeños. Hay un número importante de empresarios que se dedican también a este tipo de actividad, que generan riqueza y que se desarrollan y que viven en Extremadura. Hay también un gran número de ganaderías, de reses bravas, con destino a la lidia, que aportan riqueza, trabajo y ayudan a la conservación del medio natural en nuestra región. O sea, toda esta importante actividad que genera puestos de trabajo, genera movimiento económico y genera riqueza en nuestra región. Esa es una realidad, una realidad paramática de lo que supone este mundo, el mundo taurino, en nuestra comunidad. Desde el Grupo Parlamentario Socialista entendemos que no hay mejor ayuda a la difusión de la cultura turina, que consolidar esta actividad de manera importante y dándole seguridad mediante la formación de los agentes que intervienen en el desarrollo de cada uno de los festejos y modernizándola a una organización propia del siglo XXI. Dándole formación a los técnicos municipales para la seguridad en las instalaciones. Dándole formación a los voluntarios de protección civil para que se adecúen en sus labores y en sus funciones en la participación en los festejos taurinos populares. Dándole formación a las policías locales también para su intervención y su asistencia en este tipo de festejos. Dándole formación y acreditación a los directores de lidia que participan como profesionales en los festejos taurinos populares. Dándole formación y acreditación también a los colaboradores que el reglamento de festejos taurinos populares de Extremadura contempla para su participación en ellos y dándole al personal dependiente de los ayuntamientos algún tipo de formación para la organización de este tipo de festejos de la manera más moderna posible. Y también, cómo no, incentivando económicamente, declarando a los festejos taurinos populares que pasen al grado de festejos taurinos tradicionales, que hay muchos que pueden perfectamente albergar lo que contempla el título quinto del decreto del reglamento de los festejos taurinos populares de Extremadura. También queremos que se contemplen ayudas económicas a los ayuntamientos y a las empresarios y a las empresas que promuevan festejos taurinos en Extremadura que promueven la contratación de al menos un 50% de profesionales extremeños. Y también ayudas económicas a ayuntamientos y a empresas que al menos que contraten para su festejo, que promuevan el festejo, que contraten reses de ganaderías que están ubicadas en territorio de la comunidad autónoma de Extremadura. Termino, señor presidente. Pero todo y con esto, como diría el señor Cantero, estas enmiendas, pues la verdad es que son ofensivas para los extremeños, que no hemos trabajado lo suficiente, que hemos perdido mucho tiempo y que hemos defraudado la confianza de los extremeños. Pues la verdad que ustedes, señores del Partido Popular, con su mejor criterio, con su gran sabiduría, pues no las van a rechazar porque, como digo, no tenemos competencias en… Esta consejería no tiene competencias en materia de empleo. Utilizamos fondos finalistas que no son enmandables. O sea, una serie de cuestiones que se repiten y se repiten sección tras sección, agrupamiento tras agrupamiento y que ponen de manifiesto que nosotros, pues la verdad que estamos muy perdidos y que son ustedes la verdad los que tienen la verdad absoluta y que nosotros poco más podemos hacer. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Hernández. Para este grupo de enmiendas, la fijación de posiciones por parte de los restantes grupos parlamentarios. En primer lugar, el grupo mixto, señor Benéito, tiene la palabra por tiempo de diez minutos. Desde su escaño, tiene la palabra, señoría. Sí, porque este grupo ya se ha manifestado antes en relación a estas enmiendas, me ha levantado a los acontecimientos y está hablando de vosotros desde el punto de vista metafísico, el señor Hernández desde el punto de vista físico y ahora espero que el señor Casco lo haga desde otro punto de vista que no sabemos cuál será. Yo ya doy, las doy ya, nosotros apoyaremos todas aquellas que estaban dentro de los festejos torino, las vamos a apoyar y aquellas iniciativas que hay en relación a crear esas ayudas a todas las comunidades como los ayuntamientos. También las apoyaremos. Muchas gracias, señor Benéito. Por el grupo parlamentario Izquierda Unida, Berdesíes, señor Casco, tiene la palabra por tiempo de diez minutos. Señor Benéito, este diputado siempre que habla de animales lo hace desde el punto de vista humanístico, es decir, no infligir ningún sufrimiento innecesario a ningún ser vivo de la tierra. Por lo tanto, le adelanto, señor diputado, que esas enmiendas desde luego no contarán con el voto de Izquierda Unida. Ninguna de ellas. Muchas gracias, señor Casco. Por el grupo parlamentario mayoritario Grupo Popular Extremo de la Unida, la señora Rubio Díaz tiene la palabra por tiempo de diez minutos para este conjunto de enmiendas. Gracias, presidente. Para fijar la posición respecto al grupo de enmiendas presentada por el grupo parlamentario socialista correspondiente al Servicio 05, Administración Local, Justicia Interior, en el programa 115B y en el programa 116A. Concretamente, hay doce enmiendas, de la 85 a la 100. Y quisiera empezar mi intervención diciendo que, claro, como ustedes están en la base de que la política es filosofía y que la política no va vinculada a la técnica ni al derecho, pues luego pasa lo que pasa. Presentan las enmiendas, no cumplen la técnica, no cumplen el derecho y no se pueden aceptar, no solamente porque no cubren las dotaciones presupuestarias económicamente, sino porque no cumplen técnicamente. Y eso no es que lo diga el grupo parlamentario popular, sino que a las pruebas me remito y las enmiendas están recogidas con las bajas y con las altas. Y claro que este grupo parlamentario se fija en las bajas, es el grupo que sustenta al Gobierno y le preocupa que las enmiendas sean serias y rigurosas, porque lo que no se pueden hacer es brindis al sol y que no sean una realidad seria, creando expectativas que luego no se puedan cumplir. Y partiendo de esas premisas en cuanto a las enmiendas que se han presentado por el grupo parlamentario socialista, decir que todas las que afectan al área de la Dirección General de Administración Local, Justicia e Interior, no podemos obviar que hay casi 42 millones de euros dentro del presupuesto para el ejercicio de 2014 destinados a municipios y a entidades locales, donde se ha hecho un gran esfuerzo por mantener las partidas del Fondo de Cooperación Regional en casi 32 millones de euros. Actualmente, el Fondo de Cooperación de Mancomunidades, 2.590.000 euros y la ESA en más de 5 millones de euros con respecto al 2013. Por tanto, no podemos obviar que se trata de un presupuesto que es realista, expansivo e inversor, sobre todo en los municipios de la región, por ser la base del empleo en municipios y entidades locales. Además, se habilita una partida de un millón de euros destinadas únicamente a fomentar inversiones en municipios, a la que ninguno de los grupos parlamentarios ha hecho referencia y que ha salido de esa política de austeridad, de reducir el gasto corriente y que se va a destinar a inversiones en municipios. Con ese análisis tenemos que decir que son los presupuestos más municipalistas de los últimos años y, en cuanto a la enmienda que se pretende al alta en el Plan de Formación y Empleo a Jóvenes Rurales en poblaciones de menos de 5.000 habitantes, las bajas que se pretende se hacen inviables en el sentido en que lo que se pretende son modificaciones de conceptos o partidas presupuestarias concretas completamente de distintas secciones y partidas presupuestarias, porque el empleo es competencia de lo que es la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación. Por lo tanto, no se puede dar de baja en secciones y en partidas presupuestarias distintas. En cuanto a las enmiendas referentes a los programas destinadas a municipios, les hemos puesto de manifiesto que son inviables desde el punto de vista técnico, porque es verdad que vinculan fondos finalistas y porque las bajas que proponen ponen en riesgo servicios esenciales del Centro de Atención de Urgencias y Emergencias del 112 como de la propia Academia de Seguridad Pública de Extremadura, que está incluido en su plan de formación. Por lo tanto, tenemos que reconocer el esfuerzo de todas y cada una de las partidas de los programas tanto del Fondo de Cooperación Regional y de Mancomunidades, a pesar de que usted hable de recortes en ambos programas, tanto en el 115B como en el 116A. En cuanto a la ESA, hay que decir y poner de manifiesto y hay que hacer pedagogía y explicar a la ciudadanía que son actuaciones de mejora y equipamiento de núcleos urbanos y que con carácter previo hay que decir que está muy condicionado por parte de la Administración central. Por lo tanto, no podemos obviar que todos los ayuntamientos y entidades locales que tienen firmadas este tipo de acuerdos pueden gozar de una ayuda de hasta el 30% para cubrir materiales en este tipo de obras. Pero, señorías, sí que tenemos que tener muy en cuenta también, como les decía previamente, que se trata de dotaciones que están condicionadas por el importe de las partidas presupuestarias destinadas a tal fin que se aprueben por parte de la Administración central. Y eso es algo que no se puede obviar. En cuanto a todas y cada una de esos programas municipales, tenemos que decir que son, en definitiva, unos presupuestos coherentes y reales, teniendo muy en cuenta los márgenes actuales de limitación de ingresos. Y en este presupuesto del 2014 se realiza ese gran esfuerzo también por seguir manteniendo esas ayudas de AESA en la misma dotación y en la misma cuantía económica que se establecía para el año 2013. En cuanto a las bajas que proponen, pondrían en riesgo, como se lo he puesto de manifiesto, el normal funcionamiento de áreas y de direcciones generales y, por lo tanto, dejarían de funcionar de manera eficaz y eficiente y dejarían de prestar su normal funcionamiento. En definitiva, sus enmiendas no mejoran nada cada una de las partidas que han propuesto porque adolecen de deficiencias técnicas, aunque no les guste que se los digamos y los tenemos que recordar, porque la técnica y la política, a pesar de que haya algún compañero portavoz de distintos grupos parlamentarios, ponga de manifiesto que la política y la técnica no van de la mano, no podemos obviar que la política y la técnica, dentro de lo que es disciplina presupuestaria, van de la mano y debe ser cumplida de manera rigurosa. Nada clara en cuanto a todo lo que tienen que ver a las enmiendas recogidas de la 89 a la 99, diez enmiendas relativas al programa de difusión del mundo taurino, con una partida y una dotación de 98.000 euros. Y todas las bajas que ustedes proponen afectan al servicio 05 dentro del programa 116, dentro de la misma Dirección General de Administración local. Sin embargo, de todas y cada una de las bajas que proponen en sus enmiendas, parece que no queda claro cuál es el objeto, si es ayudar a los ayuntamientos, a las empresas o que en cualquier caso hay dotación suficiente, 98.000 euros divididas en dos partidas del 50% como anteriormente se ha expuesto. En cuanto a la dotación presupuestaria para el fin perseguido en la enmienda, le decía que no aclara el objeto perseguido. Y en cuanto a la formación, la dotación presupuestaria ya se contempla en el plan anual de lo que es formación de la Academia de Seguridad Pública de Extremadura, tanto a técnicos municipales, policías locales, voluntarios, protección civil, directores de LIDIA. Incluso hacen ustedes una referencia a un término mucho más extensivo, refiriéndose a colaboradores, entendiendo desde el grupo parlamentario que en ese término colaboradores estarían incluidos todos y cada uno de los que se ha mencionado anteriormente. En cuanto al plan de formación y captación especializada de voluntarios en materia de protección civil para el ejercicio 2014, pues ese plan de captación y formación se va a realizar mediante los cursos específicos en materia de protección civil que se incluyen dentro del plan anual de formación para el ejercicio 2014. Y parece que ustedes obvian que se ha hecho un gran esfuerzo económico por parte del Gobierno de Extremadura para mantener la formación en el ámbito de la Academia de Seguridad Pública con fondos propios, porque no podemos obviar que los fondos sociales europeos para el ejercicio 2014 estaban agotados. Por lo tanto, sus enmiendas, señorías, no aportan nada al área de la Dirección General de Administración Local y de los puestos. Claramente se evidencia que el presupuesto para el ejercicio 2014, el presupuesto que presenta el Gobierno de Extremadura, es un presupuesto realista y preocupado por los municipios. No supone menoscabo a todos y a cada uno de los municipios y entidades locales que integran nuestra región. Más bien, al contrario, se preocupa enormemente por todos y cada uno de los municipios y entidades locales. Conoce directamente y de primera mano sus problemas y se ha preocupado de ese apoyo económico, no solamente haciendo ese esfuerzo por mantener las dotaciones presupuestarias en todo y cada uno de los programas municipales, a ese fondo de cooperación de más comunidades, fondo de cooperación regional, sino también aumentando en un millón de euros que se destina única y exclusivamente a inversiones de municipios y que se derivan –y eso hay que decirlo– de esa política de austeridad y de reducción del gasto corriente y que se va a destinar única y exclusivamente a inversión en municipios. En cuanto a esa apuesta decidida, por la que también apoya el Gobierno de Extremadura, a lo que son los festejos taurinos y populares, porque reconoce de manera esencial ese carácter de arraigo y tradición popular que en muchos municipios tienen los festejos taurinos en todos y en cada uno de los pueblos extremeños, además de mantener esos programas de formación de la Academia de Seguridad Pública, que suponen un gran esfuerzo, como decía, porque se mantienen con fondos propios a pesar de ese agotamiento del Fondo Social Europeo para el ejercicio 2014. Por lo tanto, señorías, los presupuestos para el ejercicio 2014 son unos presupuestos serios, rigurosos, realistas y municipalistas, porque atienden a las necesidades de todos y cada uno de los pueblos extremeños que integran nuestra comunidad. Y no quería terminar sin decirle que podría haber hecho usted enmiendas que aportaran mayores beneficios a nuestros municipios y que hubieran mejorado y enriquecido el presupuesto del Gobierno de Extremadura. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora Rubio. Señor Hernández Sánchez, tiene la palabra por tiempo de cinco minutos para finalizar este debate sobre este conjunto de enmiendas. Gracias, señor presidente. Señora diputada, señora Rodríguez. Un gran esfuerzo por mantener las partidas presupuestarias. Le corrijo y le corrijo de manera contundente. Un gran esfuerzo por mantener los recortes. Esa es la filosofía de estos presupuestos. Un gran esfuerzo por mantener los recortes que iniciaron cuando empezó la legislatura. O sea, yo he hablado de lo que están perdiendo los ayuntamientos, en definitiva, de lo que están perdiendo la sociedad extremeña desde que ustedes gobiernan. Una simple alusión al señor Casco, que decía que los animales, cuando habla de ellos, habla desde el punto de vista humanista. Yo también comparto con usted, quizás, esa filosofía. Pero ¿y los ayuntamientos? Usted no comparte nada de los ayuntamientos. Nada más ha fiat usted en los toros. Y lo importante que son los ayuntamientos en esta región. Y con los recortes, más de 76 millones, más de 76 millones que ya va recortado el Partido Popular desde que está gobernando en Extremadura y desde que ustedes están de don Tancredo en esta Cámara con ello. Pues, mire, la Junta de Andalucía destina el 40% de aportación a los materiales. Ahí es donde su fuerza política está en coalición de Gobierno con el Partido Socialista. Pero, bueno, eso lo dejo para ustedes. Ustedes lo tienen muy claro desde el primer día que tomaron posesión y no voy a ser yo quien les cambie, quien les remueva sus conciencias. Usted decía, señora diputada, que la política y la técnica, la técnica y la política. Yo le invito a que se lea el diario de sesiones de estos últimos treinta años, donde ustedes decían totalmente lo contrario de lo que dicen ahora. Han cambiado muy rápido. Qué curso tan acelerado y tan magnífico les habrán dado para decir lo contrario que han estado diciendo durante treinta años. Yo soy contundente lo que he dicho hoy y lo repito. Nosotros, yo concretamente, no vengo aquí a enriquecer ningún presupuesto, el actual presupuesto. Vengo a denunciar estos presupuestos en lo que corresponden a las políticas del Gobierno del Partido Popular con respecto a los ayuntamientos extremeños. Y una recomendación, señora Rodríguez, señores del Partido Popular, dedíquenle más tiempo a darle más peso, a darle más contenido y a darle más solvencia a sus intervenciones, a sus réplicas y menos a emplear una retórica, a tecnicismo y, sobre todo, al desprecio que ustedes apuntan a sus adversarios. Señores diputados, estas enmiendas tienen el peso que tienen. Y ese peso no se mide en una unidad de medida convencional, ni en gramos, ni en kilogramos, ni en otro tipo de unidad de medida. Se miden en valor político, se miden en el valor reivindicativo que tienen. Como dije anteriormente en lo que denunciamos, por las políticas dirigidas a los municipios que tiene este Gobierno. Yo sus réplicas no las valoro. Ya lo harán con otros compañeros a lo largo de la sesión. No valoro sus estribillos, que permanentemente y machaconamente repiten uno tras otro, independientemente de que sea la sesión que sea. Está claro que los únicos que se han enterado son ustedes. Los únicos que utilizan la tribuna para menoscabar la imagen y menos valorar las intervenciones son ustedes. Nosotros nos quedamos como nos quedamos, nada más que le pedimos que no nos peguen muy fuerte. No me entiende como decían otros, no me peguen muy fuerte, ¿no? Pero las cuentas son las cuentas y la realidad es la que es. Nosotros denunciamos las políticas incorrectas. Nosotros presentamos estas enmiendas que tienen un solo sentido, un sentido político claro. Estas enmiendas no pretenden pariar sus desigualdades, sino que pretenden denunciar las políticas municipalistas que lleva a cabo este Gobierno. Señores diputados, estos presupuestos que estamos aquí hoy debatiendo, cuando concluyan, no tendrán que ver nada con lo que hoy estamos haciendo aquí. Esto es un paripé, como decía mi compañero. Esto es un paripé que no tiene que ver nada con lo que, cuando llegue diciembre de 2014, el Gobierno del señor Monago, el Gobierno del Partido Popular habrá ejecutado. Por lo tanto, lo que siempre se ha dicho, el tópico de que esta es la ley más importante que debatir un Parlamento, la verdad es que no. Quizás sea la puesta en escena más importante el ensayo general de lo que es el transcurrir, lo que es el devenir diario a lo largo de los 365 días, que es muy diferente. La ejecución de esos presupuestos no tiene que ver nada con lo que ustedes hoy nos están presentando aquí. Al final, esto no es más que un trampantojo, que al final será totalmente diferente. Nosotros lo único que queremos decir desde aquí es que, repito y repito, estas enmiendas no vienen ni a maquillar ni a enriquecer, remino, señor presidente. Vienen a denunciar las políticas del Partido Popular para con los ayuntamientos de Extremadura. Nada más y muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Hernández.